Yo te miro, se me corta la respiración Cuando tú me miras se me sube el corazón Y en un silencio tu mirada dice mil palabras La noche en la que te suplico que no salga el sol Bailando, 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 bailando Tu cuerpo y el mío llenando el vacío Subiendo y bajando, subiendo y bajando Bailando, 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 bailando Ese fuego por dentro me va enloqueciendo Me va saturando con tu física y tu química También tu anatomía, la cerveza y el tequila Y tu boca con la mía Ya no puedo más, ya no puedo más Ya no puedo más, ya no puedo más Con esa melodía, tu color, tu fantasía Con tu filosofía, mi cabeza está vacía Ya no puedo más, ya no puedo más Yo quiero estar contigo, vivir contigo Bailar contigo, tener contigo Una noche loca Ay, besar tu boca